hola buenas noches el día de hoy vamos a ver cómo generar nuestra factura electrónica desde vamos a revisar el caso de uso dale crear por favor y vamos a crear otra factura dale cliente el mismo cliente que hemos estado trabajando y vamos a darle a donde dice fecha de vencimiento no en fecha de vencimiento vamos a ver qué dice de tracción 12 por ciento a nosotros colocar ese término ok ahí puedes observar que hay un campo llamado operation type ese campo de operation type debes de colocar el tipo de operación que está acorde a tu factura electrónica ok en este caso como estamos utilizando vamos a utilizar la casuística de detracciones debemos colocar en operation type tipo de operación operación sujeta a detracción al momento de nosotros colocarla vamos a ver que se activa otro campo llamado medio de pago que en este caso medio de pago vamos a tener siempre por defecto transferencia de fondos este medio de pago es un catálogo de sunat donde tú puedes darle clic y va a tener todos los medios de pago que sunat maneja ok mayormente siempre va a ser transferencia de fondos porque te pagan la tracción se paga a través de una transferencia ok o sea el proceso de la tela de la detracción es una transferencia desde un banco a otro banco vamos ahora a escoger el producto llamado detracción yo le coloque detracción estamos en un taller ok tú lo vas a colocar el producto que te corresponda o sea el servicio que corresponda dale clic por favor a al enlace externo ese enlace externo va a ser correcto qué va a ser acá acá como te comenté vas a ver que tienes un campo llamado código de detracción lo puedes visualizar que está abajo donde dice categoría tax cloud si te puedes dar cuenta y dice grabado grabados con el igb donde te va a decir que bueno en este caso es el código de la detracción obviamente te lo da el nombre pero detrás del nombre hay un código que ese es el código que se muestra en nuestro xml y adicional a eso vas a ver que hay un campo llamado porcentaje de detracción ok en ese campo porcentaje de detracción vamos a colocar el porcentaje de la detracción que le corresponda en este caso como estamos trabajando con ese código debes de colocarle el porcentaje que es el que el que corresponde si te puedes dar cuenta como estamos trabajando con servicios el tipo de productos que estoy ahorita configurando es de tipo servicio ok entonces qué vamos a hacer vamos a darle guardar y vamos ahora a jaja y vamos ahora a escoger un monto en este caso mil soles para no necesito 50 si te puedes dar cuenta se va a salir de tubas imponible va a salir tu igb y va a salir tu total pero si tú te vas a tus apuntes contables que vas a observar vas a observar que vas a tener dos líneas la primera línea corresponde a tu detracción es decir lo que el cliente va a abonarte a tu banco de detracciones y el restante es decir el neto te lo va a abonar a tu cuenta comercial ok o dulce hace esa facilidad por ti de una vez te lo separa de una vez ya te visto lo tienes enmarcado lo tienes de una vez identificado para el momento al cual de que el cliente te haga el abono de tu detracción lo que haces es generar registras el pago directamente por los 142 soles y ya de una vez o se encarga de procesar te tu pago ok luego vas a ver qué vale por favor ahora sí guardar y darle confirmar te das cuenta que ahora va a aparecer el mismo mensaje y siéndote factura electrónica pero es facturación electrónica estado enviado en la parte de abajo y adicionalmente vas a ver que tienes en la parte de abajo que tienes un archivo tipo zip que contiene el xml y el cdr es decir el formato digital y en la constancia de recepción por parte del ente timbrador en este caso quien timbra es sonat ok 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 Gracias por ver el video.